las estructuras de poder son complicadas la nueva política tanto y al final todos los vicios son los mismos de qué hablan estarán pensando en nosotros todo el tiempo volvemos un poco gilipollas las cosas van mal y no sabemos reaccionar entramos y salimos de la crisis pero lo importante no detenernos muchas veces nos preguntemos qué estoy haciendo aquí sentado probablemente la clave sea escuchar en una conversación es decir porque hay como dos vertientes una es querer imponer lo que uno quiere decir la otra es tenerla el espacio y la paciencia necesarias y suficientes como para escuchar qué es lo que está diciendo el otro tanta red social y tanta tecnología conversarse hace difícil a veces uno tiene la sensación de que hay más valentía a rojo y coraje para decir las cosas en un blog o en alguna de las redes sociales que en el mano a mano cara a cara y y uno lo notan lo notamos todos lo que ocurre en las reuniones ya sean familiares o de amigos la incidencia y la el alto elemento de toxicidad que tienen los móviles hacen que muchas veces nos preguntemos que estoy haciendo aquí sentado lo malo es que vamos a tener que aprender a hablar otra vez si se está modificando el idioma y el lenguaje cada vez se va a estar operando más y es horrible se sintetiza yo creo que es una etapa que vamos a superar como todo cuando cuando llega ocupa demasiado espacio y luego tenemos que recomponer para recuperar cosas que son creo yo las más importantes no hay nada que se parezca a una conversación mano a mano en forma interesada entre dos personas que realmente quieren entenderse hacemos teléfonos móviles cojonudos es la cosa pero luego no evolucionamos mucho nosotros es la política y tampoco ha cambiado tanto la cosa la nueva política tanto y al final todos los vicios son los mismos de que hablan estarán pensando nosotros todo el tiempo estarán buscando la mejor manera de favorecer a los ciudadanos o será una demostración más de cómo se hace para mantener reconstruir el poder porque claro conocemos las versiones de los medios las declaraciones siempre oficiales comparecencias pero realmente cómo hablarán la intimidad irán muchos tacos luego yo creo que la particularidad más nacional creo que la explicaba muy bien fernando fernán gómez decía que el problema del país no era no era un problema de envidia era el menosprecio es decir no envidio lo que tú estás haciendo sino que lo que me fastidia es que tú lo hagas lo que tengo la impresión es de que también nosotros después de unos cuantos años de la democracia ya hemos escuchado muchos políticos hablar entonces también tienes más armas para discernir el que lo hace un poquito mejor que otros digamos que la cuela menos también tenemos como cierta gimnasia de detectar cuando la cosa es genuina y cuando es impostada así ya ha dejado de ser este una novedad pero en un momento lo fue que tomaban clases de actuación y un buen día empezaron a aparecer los coach de actuación de interpretación de oratoria a lo mejor es todo culpa nuestra no haber salido a las calles y protestar en ese momento yo creo que aquí hemos estado tan 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 bien que nos ahora nos pasa factura es que creo que realmente nos cuesta ver el preciso instante en que el agua te llega a los pies aunque golpean tu puerta te dicen bueno ha llegado a tu momento hasta ahí es como que estamos un poco atontados o insensibilizados como decía luis y la gente tiene que huir de su país y se mueren en el mar para poder llegar a un lugar en que creen que van a encontrar algún tipo de salvación y esa salvación somos un estado que se bueno eso que hemos perdido sensibilidad que no mientras nuestros hijos estén a salvo y nuestros y los hijos de nuestros amigos digamos es la mirada chiquita no que yo creo que es parte de lo que hablábamos antes también que nos volvemos un poco gilipollas aquí entonces luego claro las cosas van mal y no sabemos reaccionar ni siquiera sabemos por qué van mal no nos enteramos de por qué nos toca a nosotros en argentina hemos atravesado muchas crisis pero las cosas no se detienen entramos y salimos de las crisis pero lo importante es no detenernos yo creo que tenemos algo de vasallaje como en el adn metido o sea tenemos un excesivo respeto a la autoridad como siempre hemos vivido monarquías y estas cosas absurdas monarquías parlamentarias y cosas así al final uno dice no este señor es el rey a vale pues es el rey supongo que también todo tenía que pasar todo son procesos tenía que haber el proceso de congelación de pánico y no sabemos qué para que surgiesen una serie de figuras que luego ha empezado a mover a la ciudadanía hacia hacia otros lugares desde que tengo uso de razón siempre escuché cosas parecidas a cuando la sangre joven llegue al poder las cosas van a cambiar pareciera ser que luego en el acceso al poder sobreviene una nueva instancia que es la conservación del poder y ahí es donde creo que la sangre joven envejece nosotros ciudadanos controlamos realmente tenemos acceso al control no tenemos controles no hay controles entonces cualquiera hace lo que quiere es ridículo pero es así yo hace poco vi un reportaje en televisión muy interesante sobre gente que había denunciado cosas corruptelas y de diversa magnitud no y uno de ellos era un interventor de ayuntamiento me pareció el oficio más terrible del mundo o sea ese hombre era un tipo que había pasado como por seis o siete ayuntamientos y era el apestado era un hombre al que odiaba a todo el mundo y esa es una de esas figuras que deberían ser una figura de control pero claro son como si te dicen la peste es que querer hacer las cosas bien es una a veces parece una anomalía no bueno hay que hacer no pero me gustaría hacer esta forma pero acá siempre se hace así en las estructuras de poder creo que son complicadas son complejas que le exigimos a los políticos cosas que ni siquiera nos exigimos a nosotros mismos nosotros podemos hacer un trampeo a veces no pasa nada es no si pasa probablemente la pregunta que yo me hacía hace unos minutos de el funcionario se levanta y piensa del bien común a lo mejor realmente si le ocurre realmente tiene esa intención hasta que llega a la oficina hasta que llega a su despacho y se encuentra con una lista de obstáculos y entonces su orden de prioridades se trastoca y dejará lo del bien común para mañana